buenos días buenos días suscriptores aquí un saludo de gaspar en blog desde un lugar de los ángeles california vemos aquí una mascotita muy bonita como se llama la mascota para dígame cuál procedimiento que le da para mantenerlo siempre bonito qué edad tiene es un saludo para suscriptores hasta el salvador y parte del mundo saludito de gaspar en blog una mascota más en los ángeles california es de darle mantenimiento y buen cuido es una persona es una más de la familia verdad bueno muchas gracias saludos para el salvador a los suscriptores de gaspar en blog suscriptores de gaspar en blog gaspar en blog gracias gracias muy amable buen día